Hola a todos, mi nombre es Natalia y en redes sociales podéis encontrarme como paso a paso blog que os lo voy a dejar por ejemplo por aquí y bienvenidos un día más al canal Esta semana estaba un poco indecisa porque no sabía si publicar este vídeo que como bien habréis leído ya sabréis que es un haul o publicar el famoso vídeo de las tendencias para otoño 2017 que por cierto es uno de mis vídeos favoritos pero decidí posponerlo porque todavía no han llegado suficientes cosas de otoño a las tiendas y voy a posponerlo una semanita más si os parece bien Y venga va, empezamos con el haul Os adelanto que es un haul un poquito random porque he cogido cosas que me interesan para llevarme al viaje a Tailandia así que son cosas de veranito por así decirlo y también tengo cosas de otoño que es mi estación del año favorita Voy a empezar por los accesorios porque se me va a olvidar que ya lo llevo puesto sabéis que me gusta llevar un montón de cadenitas al cuello y mi última adquisición fue esta si os fijáis tiene mi inicial, una N y esta es de H&M, me costó baratísima yo creo que 4 euros o 5 euros como muchísimo tenéis todas las letras por si queréis llevar las de vuestros padres vuestras mascotas, vuestros novios, vuestras novias lo que más os apetezca en Pull&Bear me compré estos pendientes me he vuelto una adicta a los pendientes grandes y que llamen bastante la atención el precio era de lo mismo 3-4 euros muy baratitos bueno os voy a dejar los links a todo en la cajita de información y la verdad es que quedan muy chulos de hecho yo creo que ya me los voy a dejar puestos alerta tendencia las gorritas de estilo marinero se van a llevar mucho pero que mucho mucho este otoño y esta me parece monísima es de Rosegal y el precio era de 32 dólares más o menos creo que es lo más caro de lo que me he pedido a Rosegal pero es que es tan mona y con este ribete me parece súper chulo otra de las tendencias y ya os estoy adelantando bastante es que vuelven los años 70 lo retro y la máxima de más es más y yo me he hecho con estas gafas que son de Pull&Bear el precio era de 9,95 o 9,99 sé que son hiper exageradas que el color es muy llamativo pero me gusta muchísimo y creo que le dan un rollo muy muy chulo a cualquier loco la verdad es que creo que esta Pamela no va a lucir nada en cámara porque prácticamente me acaba de llegar y es súper chula lo que pasa que está todavía hiper doblada y así evidentemente no queda bonita es un auténtico desastre pero es muy guay y creo que en cuanto coja forma que ahora tendré que dar un poquito de forma va a quedar muy guay me la llevaré a Tailandia es de Rosegal y el precio es de 9,85 dólares ya sabéis que todas las prendas de Rosegal están en dólares pero merece mucho la pena porque es todo baratísimo y la calidad está muy bien os voy a enseñar también este bralette que es de Oishio no recuerdo el precio pero creo que está sobre los 17 o los 19 euros y me parece precioso con la parte de arriba que tiene algo de plumetti diría que es es muy cómodo porque es elástico y no se sujeta de ninguna manera de modo que los broches no nos apretan ni en la parte de atrás ni en la parte de adelante y bueno que me parece monísimo y tenía que enseñaros bien una cosa importante que quiero compartir con vosotros creo que lo he dicho en vídeos anteriores pero sois muchos nuevos que habéis llegado y creo que esto se merece que lo comparta con vosotros en el vídeo anterior no sé si recordaréis que mi hermano para el reto me regaló estos pantalones de color negro que son de Pull&Bear que también los tengo en otros colores bueno también los tengo en otro color más porque son mis pantalones favoritos favoritos el precio es de 12,95 encima son hiper económicos son de tiro bastante alto tienen bolsillos en la parte delantera se abrochan con cremallera y un botón y de verdad no os lo digo de broma sientan muy bien tengo muchas amigas que se han comprado estos pantalones con diferentes tipos de cuerpo y sientan en general muy muy bien y además para las que somos bajitas como yo nos viene fenomenal porque son bastante cortos no es necesario que los llevemos a la modista para cortar los pantalones que eso pasa muy a menudo o por lo menos a mi me pasa con estos no es necesario así que de verdad si estáis buscando renovar vuestros básicos o vuestros vaqueros vuestros jeans para la época de universidad de colegio para la vuelta a la rutina os recomiendo mucho mucho estos vaqueros os dejaré el link en la cajita de información y ya veis yo los tengo en negro también los tengo en este azul marino que es más oscurito para looks así un poco más invernales y en este vaquero que es un poquito más claro que la verdad es que este es mi favorito sienta muy bien con todo y todavía los tengo en un tono más lo que pasa que ahora mismo están lavándose porque me los pongo muchísimo creo que este descubrimiento tenía que compartirlo con vosotros pensando en el viaje a Tailandia me cogí este mono de flores que es bastante fresquito me gusta muchísimo el color es entre un rosa y un coral con un estampado de flores tiene los hombros al descubierto que este corte me gusta muchísimo y luego tiene un escote en la espalda que es muy muy bonito super fresquito super veraniego y creo que me va a ir muy bien la verdad es que es el tipo de prenda que estoy buscando y este también es de Rosegal y el precio rondaba los 17 dólares más o menos y en este me cogí la talla M en mango no me pude resistir a los encantos de esta maravillosa camiseta que en la parte de abajo pone West Arizona y luego Wild Life con un cactus de pelito que me parece buenísimo el color es precioso y evidentemente se tuvo que venir conmigo el precio es de 15,99 y la verdad es que tallan bastante flojito y me cogí la XS y ya veis que aún así es bastante enchita en Verska me cogí este vestidito que es muy parecido a un mono que tengo de Zara famoso mono de Zara que también tiene lunaresis de color azul marino y me pareció muy chula esta versión que ya os digo es en vestidito para invierno para llevar con esta media que es un poquito más fina de color negra y unos botines el corte me gusta muchísimo abrocha aquí en la cintura y luego tiene este volante en la parte baja me parece súper bonito y creo que le voy a sacar un montón de partido con un estilo un poco más cowboy más desenfadado incluso con deportivas para este otoño y también para el invierno me cogí la talla XS y el precio es de 24,99 y por cierto la tela es bastante gruesita y muy gustosa otro vestidito este también es de Rosegal por 14 dólares me cogí la talla S y este es también muy mono con la raya en vertical y lo que más me gusta es los detalles de los lazos en la parte superior y que además va con el lombrito al descubierto a mi esto me encanta sobre todo para verano ya os digo que este también lo cogí pensando en Tailandia y es muy sencillo muy fresquito pero el detalle de los lazos da un toque muy chulo y esto que os voy a enseñar realmente es un capricho porque es este suéter o camiseta que no lleva mangas es de mango y mirad que bonita es la parte de atrás que tiene un lace up en tonos pastel me parece super super bonito pero todo tengo que decirlo un poquito caro de ahí que fuese un capricho porque sin ser suéter con mangas por así decirlo el precio es de 25,99 pero es que me parece tan bonito que os parece a vosotros en Rosegal también me cogí este mono por 17 dólares está muy bien sobre todo porque la tela es muy muy chula y además tiene bolsillos que a mi es algo que me encanta en las prendas es de rayitas y es super cómodo es simplemente palabra de honor bastante cortito y este para llevar con unas sandalias no sé una cosa así un poco sencilla me gusta mucho y también me lo cogí pensando en Tailandia esto lo habéis visto en el vídeo anterior que lo eligió mi amiga Yanira pero como había algunas dudas relacionadas con las tallas quiero volver a enseñaroslo es una chaqueta es de Pull&Bear y talla bastante bastante grande no es que talle grande pero es que es una chaqueta para llevar de forma bastante fluida a mi me gusta para llevar combinada con los pantalones o bien con unos vaqueros y una camiseta creo que tiene muchísimas muchísimas posibilidades la mía es la talla S el precio creo que rondaba los 25 euros o algo así y es de Pull&Bear y a mi me gusta mucho y esta es la parte inferior también es de Pull&Bear creo que el precio estaba sobre 19 euros 20 euros una cosa así la mía es la talla S pero bueno os digo que ajusta genial porque no tiene ni cremallera ni botón ni nada simplemente ajusta con el elástico que tiene en la parte trasera además tiene bolsillos que yo os digo que es algo que me encantan las prendas y son tobilleros que quedan súper bien tanto con deportivas que si no lo habéis visto os dejo por aquí mi Instagram para que veáis un look con estos pantalones bueno con el traje completo y con deportivas que queda muy chulo y creo que no me olvido nada más voy tan rápido tan rápido tan rápido que a veces se me olvida lo que quiero decir he dejado esta parte de los bikinis para el final porque entiendo que esta ya no es época para comprarse bikinis y bañadores salvo para aquellas personas que no hemos tenido vacaciones durante todo el año y lo vayamos a tener ahora y hayamos escogido un destino de playa o en el que haga calor como nosotros vamos a llevar muy muy poco equipaje todo van a ser bikinis y bañadores así que me he cogido creo que son como 4 o 5 pero como son muy chulos quiero enseñaroslo porque además están super super baratos e igual podéis comprarlo para el año que viene o quien sabe porque os apetece tenerlos ya este bikini que tiene las onditas en los laterales ya lo tengo en color burdeos pero me gusta tanto como sienta y no sé su forma creo que es muy muy favorecedor así que decidí cogérmelo también en negro es de Rosegal y lo mejor es el precio las dos partes tanto la inferior como la superior por 11 dólares me apetecía muchísimo un bañador de este estilo pero como no sabía si me iba a quedar bien porque no son bañadores fáciles no quería comprarme uno que fuese excesivamente caro porque los de Zara o los de Oissio rondaban los 30 35 incluso 39 euros y no quería gastarme eso en un bañador que no sé cuántas veces voy a utilizar este es de Rosegal el precio es de 12 dólares tiene una espalda espectacular y luego es cierto que la parte inferior es bastante pequeñita a ver como gestiono esto porque yo no estoy nada acostumbrada pero me gusta muchísimo sobre todo el color cuando por fin de una vez me ponga morena este es mi favorito que es de Miss Bikinis esta es la parte de abajo que también es bastante pequeñita pero queda muy muy bien porque todo esto es elástico y la verdad es que favorece mucho y la parte superior que también es muy muy bonita con todos los ribetes de color dorado no sé me gusta un montón este bikini y por último también de Rosegal este bikini que tiene rayas en color amarillo y rosita creo que es y la parte de abajo es muy sencillita muy normal no tiene nada de particular pero la parte superior sí que es muy chula porque esta zona va así y luego se entrelaza en toda la parte justo debajo del pecho y queda muy muy mona os voy a dejar el link en la cajita de información para que veáis como le queda a la modelo porque desde luego le queda mucho mejor que a mí hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado que hayáis tomado alguna idea que no se haya hecho demasiado largo como siempre os digo os dejaré los links en la cajita de información no olvidéis suscribiros al canal en el botoncito de ahí abajo de seguirme en las redes sociales sobre todo en Instagram porque os lo voy contando todo a tiempo real en Instagram Stories y luego vais viendo todos los looks en la galería que os lo dejaré por aquí os mando un beso enorme gigante gigante y nos vemos en el próximo vídeo por cierto por cierto el sábado 16 de septiembre en Peregrina 25 en Pontevedra voy a hacer un market hiper hiper low cost como os había adelantado en este vídeo con muchas cosas a 5 euros luego va a haber muchísimas muchísimas prendas me muero por conoceros por achucharos por daros muchos abrazos y que pasemos un buen rato juntos nos tomemos un café una coca cola un zumo lo que más os apetezca muchísimas soléis preguntarme por como creo un canal o como puedo hacer esto en mi galería de Instagram o como hago estas cosas con stories así que ahí también tenéis la oportunidad de preguntarme tanto a mí como a mis compañeras que va a ser María de Mami Sweet Block Jolly de La Petite Jolly y también Cristina Cerqueiras así que estaremos esperándoos y por mi parte por lo que a mí me respeta me muero me muero me muero por conoceros así que os espero allí tomad nota porque es el próximo fin de semana el sábado 16 de septiembre ahora sí vaya pelos tienes amiga Natalia hoy tengo el pelo pero hiper descontrolado por dios que calor hace hoy aquí y esto como leches va y tanto que le queda mejor y hasta la próxima y también que